El próximo 19 de julio se cumplen 100 años del andaricio del escritor Francisco Coluane, quien vivió gran parte de su vida en Punta Arenas. Es por esto que en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, efectuada este miércoles, el presidente del Consejo, el alcalde de la de Viro Mimisa, propuso al pleno que se efectuó la instalación de una placa en el frontis de la casa ubicada en calle Fañano 305, lugar donde vivió el escritor, iniciativa acogida por unanimidad por parte de los concejales. El edil expresó que como comunidad no podemos permanecer indiferentes a lo que significa 100 años de vida. Para ello espera que la placa quede instalada el próximo día lunes. Hablé con los propietarios de este bien raíz para ver la posibilidad de instalar una placa. Y la verdad que se accedió inmediatamente a nuestra solicitud y el Consejo hoy lo ha aprobado y vamos a instalar una placa recordatoria donde vivió su infancia y adolescencia Francisco Coluane en Punta Arenas mientras era alumno del Liceo de Hombres. El propio escritor, señaló al edil, afirmó que su formación como escritor la logró en Punta Arenas. Esto sin duda es un homenaje para un hombre que dejó un legado eterno para Magallanes. También le propuso al Consejo y ante lo cual también tuvo la mejor respuesta para levantar un busto del escritor en su barrio, en el mirador del Cerro de la Cruz, mirando al mar, fuente de su gran inspiración, concluyó Mimisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!